Para comenzar, Miley Cyrus y su esposo Liam Hemsworth anunciaron su rompimiento después de menos de un año de matrimonio. Bueno, la pareja había tenido una relación desde el 2009 y en cuanto se conoció la ruptura, aparecieron fotos de Miley en Italia besándose con Caitlyn Carter, la expareja de Brody Jenner. Un revuelto ahí, súper complejo. Un revuelto. Bueno, ahora muchos están especulando que la relación se acabó porque Miley y Liam tenían ideas muy diferentes acerca de cómo debería ser su relación. Por su parte, la reacción inicial de Liam Hemsworth fue un mensaje en las redes sociales donde dijo que solo le deseaba a Miley salud y felicidad y dijo que no pensaba hacer más comentarios al respecto. Ok, está bien. Bueno, una pregunta que nos viene a la mente es, ¿es posible adaptarse a las diferentes ideas que su pareja tiene acerca de cómo debe ser una relación? A ver, Nastasha, yo creo que tú lo puedes responder siendo la que, o sea, tiene una relación de más de seis años, ¿no? De seis años, sí. Seis años, sí. En camino a siete. O sea, yo creo que lo más importante es la honestidad y comunicarse con su pareja. Y creo que ellos dos lo hicieron y por ese lado creo que le felicito a Miley por ser tan abierta porque hay mucha gente que se quedan en una relación que no están felices y se aduran no sé cuántos años y al final uno dice después se quedan odiándose y ahí es cuando salen los comentarios malos. Así que por ese lado creo que es muy importante solo comunicar y si uno lo sabe desde el comienzo como Liam sabía esto de Miley porque Miley siempre ha sido muy abierta con su sexualidad. Y eso no le cambió por casarse. O sea, en una entrevista con la revista Elle dijo que su matrimonio era algo muy complejo y moderno y que mucha gente tal vez no lo vieron a entender. Exactamente. Entonces como que eso, o sea, obviamente se casó pero como que siguió con su forma de pensar de, pues, ok, me gustan a los hombres y a las mujeres. Elle dijo como que mi matrimonio es una decisión que yo tomé de en este momento estar con esta persona pero eso no cambia nada de lo que yo siento. Por él. Ajá, ni por él ni por su perspectiva que ella siempre ha tenido de las relaciones abiertas o de su sexualidad y de todo. Entonces, yo lo que creo que Liam va a encontrar, o sea, muchos canguros down under. Muchos canguros. Sí, porque él es australiano. Pues eso es canguriano. Yo soy de Australia, es un chiste, horrible el chiste, horrible. Pero, y creo que Miley por otro lado que disfruta su vida porque también todavía son joven. Así que disfruten su vida. Me alegro mucho que ella fue muy honesta y que él lo entiende también por sus lados y que los dos tengan vidas muy lindas separados también. Yo creo que es que él trató y no es la primera vez porque ellos al principio también se separaron y volvieron. Entonces, de pronto es como que trataron pero no se dio. Eso es lo que digo, llevaban 10 años juntos, se casaron y fue 6 meses más o menos después, o bueno, 7, 8 meses después de que ya le pusieron el fin. Así que no sé si cuando ya se casaron le iban que tal vez quería algo como más concreto y decían que ya. Sí, es que él pensó que... Se acabó la recocha, ahora sí viene lo serio. Entonces hay que ver en qué termina todo esto, pero me parece bien cómo han respondido los dos por ahora. Sí, muy maduros. Amigos, vean a quién tenemos hoy en día, tenemos a Wendy regalado. Wendy, pero tienes un mensaje importante, ¿no? Claro que sí, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, muy importante. ¿Qué es? Así es. Es gratis. ¿Es qué? Es gratis. Es gratis. Gracias, Wendy. Gracias, Wendy. Muy bien. Gracias, Wendy.